Hola, estás a punto de sumergirte en la increíble experiencia de un viaje astral. Una forma de viajar por el mundo, donde las fronteras del espíritu llegan y se te revela tu ser interior. Una experiencia de libertad única, donde todo es posible. Hoy haremos una meditación imaginativa para estimular el sueño lúcido y recobrar la conciencia mientras duermes, pasando del sueño al viaje astral consciente. Así que ponte cómodo, de preferencia acostado a la hora de dormir, de la siesta o por la mañana. Estos son los mejores momentos para experimentar el viaje astral. Que todo tu entorno sea agradable. Procura que nadie te interrumpa a la hora de la práctica. Cierra tus ojos, haz tres respiraciones y continúa escuchando mi voz. Ahora, visualiza. Estás soñando. Abres tus ojos y te encuentras en una casa de campaña. Acaba de amanecer. Puedes ver un poco de luz del día a través de la tela de tu casa de campaña. A lo lejos se escuchan los pájaros cantar. Abres tu casa y te das cuenta de que estás en el bosque. Frente a ti hay una pequeña fogata. Casi se extingue. Son solo las brasas y un pequeño tronco que está a punto de consumirse. El paisaje es verde y está completamente nublado. Como si estuviera a punto de llover. Se acerca un pequeño pájaro junto a ti a recoger algo de comida. Todo se ve muy claro y nítido. Ponte de pie. Comienza a caminar. Estás descalzo pero no hay problema ya que el suelo está cubierto por una delgada y uniforme capa de pasto. Se siente fresco. Mientras avanzas parece que vas recuperando más tu conciencia. Comienzas a sentir cosas que antes no. El viento en tu rostro. La frescura del ambiente y el aire que entra y sale por tu nariz. Puedes ver las hojas de los árboles agitarse. Incluso el movimiento del pasto. Sigue caminando. Ahora ha comenzado a llover. Sientes un gozo reconfortante al caer las gotas de agua en tu cuerpo. Son frescas y el ambiente es perfecto. Hay un clima templado. levanta tu cara hacia el cielo y siente la lluvia. Al mirar el cielo puedes ver las nubes moverse. Es un momento muy agradable y reconfortante. De pronto te llega una idea. Estás soñando. Sabes que estás soñando. ¿Cómo es posible? Te preguntas. ¿Cómo es posible que esté acostado en una cama en este momento y esté aquí ahora en este bosque bajo la lluvia tan real? de pronto solo sientes unas ganas enormes de volar. Y en este hermoso paisaje bajo la lluvia comienzas a flotar lentamente. tan lento que puedes sentir cada ramita de pasto dejar de tocar tus pies. Tu peso ya no existe y te sientes como una nube flotando flotando por el aire. Elévate más. Ve a lo alto de las nubes. Sigue subiendo. Cruza las nubes que separan la luz del sol. Ve hasta arriba y contempla y contempla la luz solar. Hay un paisaje aéreo hermoso. puedes ver las nubes por debajo de ti y sientes un calor delicioso en tu cuerpo. el sol es amarillo y radiente. ahora ve para abajo de nuevo. la lluvia es más intensa ahora. Puedes escuchar los relámpagos. Pero no hay peligro alguno. sabes que estás soñando. Desplázate sin miedo por la tormenta y siente la libertad de volar. de volar. Sigue moviéndote, volando. Sigue moviéndote, volando. Esta cabaña luce muy cálida y acogedora. Es de madera, color amarillo. Y hay una chimenea humeante. Acércate más. Asómate por la ventana. Te das cuenta de que allí estás tú, dormido. En un lugar seguro y cálido. Acobijado y por alguna razón te ves sumamente cómodo y a gusto. En ese momento te das cuenta de que eres más que un cuerpo físico. Que tu mente y tu espíritu trascienden más allá de la realidad, incluso más allá de la imaginación. Sigue observándote. Te das cuenta de que tienes más de un cuerpo. Y que la vida continúa después de la muerte física. Te ves a ti mismo. Te aceptas. Y te amas. Esto permite abrir las puertas a los mundos espirituales. Si lo deseas, puedes continuar con la experiencia. Dejar un momento tu cuerpo físico ahí. Sabiendo que está bien. Seguro. Y viajar por este lugar maravilloso llamado sueño. Y es muy probable que esta noche comiences una aventura astral. A través de los sueños. Dejaré un momento más la música. Para que puedas continuar. Gracias por estar aquí. Nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video